Por tus cartas del verano Te presentía Este año no vendrías a abrazarme Yo a nadie diré nada Si la melancolía Me ha destrozado el alba Por el resto de un amigo Que llegaba Comprendí que tienes otro despistamiento Y que este varón Que te entregó la vida Se lo ha borrado un viento Con razón tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Mi reputación que ya se alzó No junto con mis sueños Y ya no eres esa niña Que a la iglesia me ha invitado Porque tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en tu olvido Sabes bien que tú eres mi salvador en tiempo No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Yo sigo aquí sufriendo Ay Dios mío Pero díganle que vuelva DJ Verbo Vamos a maravizar Vamos Mábala bailar Que ella quiere bailar No seas tímido Por el que estoy de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy tienes otros pensamientos Y que este varonero Que te entregó la vida Se lo ha llevado el viento Me contaron Que hasta fumas Me olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones Que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando Que duraría la varón Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mis sueños Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mi salvador en tiempo No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Yo sigo aquí en mi marahona Y aún te sigo a amar Yo sigo aquí en mi pueblo Mami Esa gente quiere bailar Es tímido, ¿verdad? Cuidado si la rompe Yo sigo aquí en mi pueblo Yo sigo aquí en mi pueblo